Hola muy buenas, mi nombre es Lorena, soy alumna de CUM de la cuarta edición y os voy a contar un poco la experiencia que he tenido yo en este curso. Empecé, yo soy una persona que me cerraron las puertas en muchos sitios porque tengo pérdida audición del oído izquierdo, entonces voy a contar mi caso, yo estudié en México, un curso pequeñito relacionado con los delfines, nada muy cortito, muy cortito, pero claro, te cierran puertas porque como tienes deficiencias en el oído pues no puedo hacer el curso de gusto y me quedé muchos años desde pequeñita que tenía una empresa de hidropedales que me la heredó mi padre, siempre me metía con el hidropedal al océano, yo soy de Huelva, me iba al océano y me quedaba allí observando a ver si pasaba un delfín o pasaba cualquier otro bicho y no muy pocas veces veía alguno, siempre estaba con la pena de que no podía dedicarme al mundillo de cuidar este tipo de animales, pero bueno, una vez por internet vi que conocí a Huelva, digo, voy a preguntar, lo conocí una vez antes pero como siempre me he cerrado las puertas no estaba yo con esa ilusión, pero me eché para adelante y hablé con Carmen, le escribí a Carmen y hablamos las dos, nos hicimos un Skype y bueno, estuvo genial, ella me dio como mucha ilusión, muchas ganas, muchas ganas de empezar el curso, muchas ganas, mucha ilusión en plan de que mi deficiencia no me tiene por qué cerrar las puertas para trabajar en un zoológico, o trabajar en investigación, o trabajar en educación relacionada con este mundo, o muchas cosas que te iba abriendo ella puerta, entonces yo la escuchaba y era como, hostia, esto es verdad lo que me está diciendo, pues sí, es cierto, empecé con maravillosas las clases, me animé, yo iba y venía todas las semanas de Madrid, porque sí, lo puedes hacer online, o sea, lo puedes hacer a distancia y estás en directo, pero a mí me gusta mucho el acercamiento con las personas, y cuando hablé con ella la primera vez, que nos vimos las caras, a distancia, por el teléfono, era como, quiero conocerte, quiero estar ahí en tus clases, me has transmitido buena energía, quiero que me la sigas transmitiendo, ¿sabes? Y quiero que si quito la pantalla de en medio y te tengo delante, en carne y hueso, me va a tocar la patata, me va a tocar lo que es el corazón. Por tanto, me fui, me iba todos los domingos, me retachaba a Madrid, todos los domingos, me quedaba en casa y mi mejor amigo, que gracias a Dios vivía en Madrid, y me iba a clase de lunes a miércoles, y los jueves por la mañana me tenía que volver, ¿vale? Porque tenía que trabajar y hacer cosas. Bueno, yo me tuve que pedir, bueno, te pides un permiso y todas las cosas en el trabajo, claro está. Bueno, pues, iba y venía todas las semanas, todas las semanas, el curso es cortito, entonces pues medio, o sea, es cortito, que dura, no llegó a dos meses o dos meses, no sé si llegó, pero que no, que era perfecto para pedirme para poder ir y venir. Entonces yo estoy muy contenta, cuando me senté en esa clase y conocí a mis compañeros, me di cuenta que merecía la pena cada céntimo que me gastaba en tren, en ir y venir. Entre tren y metro era una locura, porque tenía que coger tres metros para llegar hasta las clases y después volverme, porque mi amigo vivía en Rivas. Entonces era una locura, pero es que de verdad no me arrepiento de nada. Además, todas esas personas que me estén escuchando ahora mismo, 100%, pero 100% aconsejable el curso. Te abren las puertas en zoológicos, en sitios de recuperación, lo que no te puedes ni imaginar, en ayudar a investigaciones, en aportar algo a la educación si tú quieres. Ella te abre las puertas para todo. Carmen y Marco son dos personas auténticas que el corazón te lo transmite, es que te lo pone en su mano y te lo da. Entonces yo, vamos, de verdad de corazón, que he aprendido lo más grande, mucho más que leyendo cualquier cosa, porque te da la teoría de una manera que no la encuentras así, de esa forma en los libros, ni en cualquier página de internet, y te da una seguridad de lo que están diciendo y todo lo que te dicen. Te lo dicen a base de datos científicos, que no te cuentan ninguna milonga y que te cuentan lo malo y lo bueno de ese oficio. Si quieres trabajar como ellos, si quieres trabajar como ellos, te va a contar lo bueno y lo malo. Y si quieres trabajar en cualquier otra cosa en relación con este mundo, también. Y vas a conocer lugares y sitios que nunca te has podido ni imaginar. Sin que esa forma, esa alegría, las clases de la estación súper amena. Los compañeros que me han tocado son gente buena, porque ella, cuando te hace la entrevista, sabe quién tiene que dejarle hacer el curso y quién no. Se podrá equivocar alguna vez, claro está, no digo que no. Pero ella sabe a quién le gusta este mundo y quién tiene que formar parte del nombre SeaWorld. ¿Qué alumno se merece llevar ese nombre? Ella sabe lo que tiene que elegir. Entonces, chicos, quien quiera acercarse al mundo...